Parcs Muchos quieren llegar, a la cima quieren llegar, muchos quieren llegar, a la cima quieren llegar, a la cima quieren llegar, a la cima quieren llegar, no van a poder llegar, si su ambición no supera la razón, han perdido sentido dirección, no hay congruencia entre palabra y acción, buscar la fama, su motivación, es esfuerzo, trabajo, dedicación, lo que en esta vida me da satisfacción, en el camino encontré mi dirección, en el canto una forma de expresión, con respeto, unidad y devoción, en mi mente no existe tribulación Humildad, platón fuerte en mi mesa, respeta al veterano, ayuda a quien empieza, nunca subestime a nadie por su apariencia, buena educación, nuestra herencia, raíces y cultura es la fundación, no solo es poses de corazón, hacerlo con entrega me llena de emoción, con los pies en la tierra, la mirada al cielo, muchos quieren llegar, a la cima quieren llegar, muchos quieren llegar, a la cima quieren llegar, a la cima quieren llegar, muchos quieren llegar, a la cima quieren llegar, a la cima quieren llegar, no van a poder llegar, su ambición no supera la razón, han perdido sentido, sentido, dirección, no hay congruence entre palabra y acción, buscar la fama, su motivación, es esfuerzo, trabajo, dedicación, lo que en esta vida me da satisfacción, en el camino encontré mi dirección, en el canto una forma de expresión, con respeto, unidad y devoción, en mi mente no existe tribulación, yeah, quieren llegar para ti,iencia, raíces, no existe tribulación, no es单 de asociación, no es decir, no es freakin a nadie, a nadie, es unidad y en el camino, son todas las que en esta vida, no es